Bueno chicos, vamos a reaccionar al nuevo capítulo de Shadow, así que ya mismo revientan ese botón de like porque estamos acá con el Sonic. A ver, a ver qué ondas, gente, a ver qué ondas. La verdad que... Wow, por fin, segundo capítulo. Vamos a ver cómo continúa todo esto, que la verdad que está bastante interesante. Ya mismo comenten acá abajo de los capítulos cuál es su favorito. En busca del camino. A ver, a ver, a ver... Wow, 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 wow. Como saben, en el capítulo anterior fue súper WTF, hermano. Estaba ahí el Shadow, en esta parte justamente. Bueno, otra vez, hace 50 años. No, hermano, pobrecito. Qué forro que es, pendejo. Shadow, ¿estás bien? María, estoy bien. It's just... The Professor created me using alien DNA. The black arms he called them. The same DNA as this... Larva. This ugly, heartless creature. Aprende, Aprende, Aprende. Aprende, 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 Aprende. Aprende, Aprende. Aprende, Aprende. Aprende, Aprende, Aprende. Aprende, Aprende, Aprende.